Si quieres un lavavajillas práctico y que quede genial en tu cocina, echa un vistazo a los lavavajillas integrables de Balay. Los lavavajillas integrables de Balay ofrecen todas las prestaciones de un lavavajillas normal y permanecen ocultos en el mueble para que el diseño sea el protagonista de la cocina. Además, su instalación es muy flexible. Los lavavajillas integrables para encimeras de hasta 92,5 cm de alto tienen 5 cm más de altura interior y un 10% más de capacidad. En ellos podrás meter platos de hasta 34 cm de diámetro. Lo único que necesitas es una encimera con una altura mínima de 86,5 cm y una puerta de al menos 70,5 cm. Los lavavajillas con puerta deslizante de Balay se pueden integrar en alto, dejando un espacio mínimo entre la puerta y el mueble inferior, por lo que su diseño queda perfectamente integrado en la cocina. Además, cuenta con una bisagra especial que al abrirlo desliza hacia arriba la puerta del mueble sobre la puerta del lavavajillas, evitando el choque con el zócalo de la cocina. Estos lavavajillas puedes instalarlos también bajo encimera, con zócalos pequeños a partir de 5 cm de altura. Si tienes alguna duda sobre los lavavajillas integrables Balay, contacta con nosotros.